El final de algo siempre es el inicio para un nuevo comienzo. ¿Alguna vez has pensado en el impacto de un solo árbol? Todos podemos marcar la diferencia un paso a la vez. Un árbol es aire, es agua, es comida, un árbol es vida. Todos debemos exigirnos sembrar mínimo un árbol cada año. El resultado final serían millones de árboles, un planeta más verde y un futuro más sostenible. Sé que todos en algún momento nos hemos sentido ahogados en las grandes ciudades. Siempre buscamos sombra y agua para tomar. Debemos ser conscientes de estas cosas y entre todos un árbol sembrar. El sentir la frescura de estos túneles verdes me hacían reflexionar en la importancia que es tenerlos. Deberíamos darle el respeto y valor que se merecen. Para ser sinceros me tardé pocos minutos sembrando este árbol. Hacer el cambio es muy fácil. ¿Qué estamos esperando? Este árbol de almendro será el reemplazo de este tronco viejo. Un árbol sí hace la diferencia. En unos años veremos cómo este pequeñito se convertirá en un majestuoso árbol. Será refugio para aves y la sombra para muchos de nosotros. Un feliz día para todos y si me ven de noche, una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!